Pobladores de tres asociaciones de vivienda que se encuentran ubicados en la parte baja del distrito de Morales llegaron esta mañana hasta los exteriores de la empresa Electro Oriente para realizar un plantón y mostrar el respaldo al gerente general quien sería retirado del cargo por presuntamente estar involucrado en presuntos actos irregulares dentro de la empresa prestadora de servicios. La acción de respaldo fue tomada por las familias quienes en anteriores oportunidades protestaron para el proyecto detendido eléctrico provisional en su sector y quien los dio el visto bueno para empezar dichos trabajos a favor de la comunidad fue el gerente al que ahora los indican de presuntos hechos de corrupción. Roger Heredia Núñez, presidente del Fresides y vecino de la zona, solicitó a las autoridades que administran justicia investigar a todos los trabajadores de la empresa porque aparentemente serían algunos funcionarios del área comercial que estarían tratando de opacar y desprestigiar el buen trabajo del gerente general. que nos hemos enterado en un medio de comunicación de que el gerente va a ser removido en el cargo bueno, supuestamente por actos irregulares que habría cometido sin embargo nosotros hemos tenido una movilización la semana pasada y hemos arribado a interesantes acuerdos que paso a detallar que son por ejemplo en los tres sectores que me acompañan en este momento va a designar un aproximado de 200 mil soles para llevar energía a más tardar hasta el 15 de octubre del presente año y eso es digno de reconocer. También está trabajando en la eliminación de la tercerización hay empresas privadas que están brindando el servicio energético y están cobrando montos excesivos a la población eso no se puede permitir si el gerente está tomando esas acciones de que el electroriente tome la administración total del servicio energético como le corresponde es la entidad o es la institución que debe administrar el total y el cabal funcionamiento de la energía eléctrica y eso es lo que está tomando esas acciones correctivas el actual gerente si hubiese algunas acciones en su contra que las investigaciones lo determinen y posteriormente a eso nos tenemos que pronunciar. Señor Roger, pobladores de qué localidad o de qué sector es el ministerio? Estamos en este momento pobladores del distrito de Morales, del sector Las Vegas, Arcángel, Puerto Fuentes que hace 10 días ya obtuvieron, digamos, el visto bueno, luz verde de parte del gerente área de proyectos para electrificar su sector a más tardar hasta la quincena de octubre con una línea de media tensión y una luz eficiente como que lo tendríamos acá en el centro de Taraponte. Eso quiere decir que el señor Julio Aguilar, que es gerente, estaría tratando de hacer las cosas correctamente sin embargo los superiores a él estarían tratando de impedir. Para nosotros no son los superiores a él, para nosotros son sus mismos trabajadores porque nosotros hemos denunciado presuntos actos de corrupción en el área comercial le hemos dicho al gerente que tome las acciones correctivas y eso habría sido el hilo conductor para que en este momento existan problemas acá en el electroriente. En todo caso, que se investiguen a todos los funcionarios y que se encuentran responsabilidades que se ponga mano dura y se resuelva el problema de esa manera. ¿De qué hecho de corrupción se estaría hablando? Bueno, para colocar medidores colectivos el área comercial habría solicitado un pago correspondiente cosa que eso no es posible porque eso sería un acto de corrupción pedir dinero a los vecinos. Entonces, esas investigaciones le hemos pedido al gerente que haga en esa área y bueno, eso sería también una de las razones por las que en este momento hay problemas en el electroriente. ¿Qué medidas van a tomar al no ser escuchados? Bueno, nosotros lo respaldaremos al gerente en la medida de que él salga limpio de las acusaciones que a él también le hacen pero sobre todo venimos a exigir que también se tomen esas mismas medidas de investigación contra otros trabajadores y funcionarios y los que salgan responsables que se le ponga mano dura y que se hagan las acciones correctivas.